Hola amigos de Youtube, ¿Cómo andan el día o noche de hoy? Pues yo bien, bueno este es un corto video dado que, mañana se viene un video que seguramente les va a gustar y es, tambores de nleee Normico Uni reaccionan al trailer de Five Nights at Freddy's Si si, ya se que no es la gran cosa, pero es que es un video que tengo ganas de hacer, mañana, no se a que hora se va a publicar, y bueno, eso era este pequeño aviso, dejen sus likes y suscribanse para llegar pronto a los 500 suscriptores, y bueno nos vemos en el próximo video cracks.